Yo no sé si los partidos políticos y hay alguien aquí que puede creer que es posible realizar una investigación independiente en mano de la Procuraduría General de la República en el caso de lo que ocurrió en la Junta Central Electoral. Desde el día de ayer varios periodistas recibieron informaciones de que el técnico de Claro, que le llaman el técnico de Claro y ahora le digo quién es, Manuel Antonio Regalado Martínez estaba siendo torturado. Me consta que hubo intento de preguntar, ¿está siendo torturado? Decían que no, pero no se sabía exactamente dónde lo tenía. Estaba bajo el resguardo, cuando la policía dice hoy que estaba en el Ministerio Público es verdad y la información que tenemos es que esa investigación la dirigía un Procurador General Adjunto, o sea, el Ministerio Público. Uno no concibe que alguien que es apresado bien, en buen estado de salud, por miembros del Ministerio Público, se encuentre en estas condiciones en este momento. No se puede concebir que se torture a alguien porque todo el mundo, República Dominicana, sabe, y todo el que haya vivido en un país de déficit democrático, sabe que la tortura de un preso tiene dos móviles posibles, o que se inculpe de algo que no ha cometido, o que mezcle a alguien que no sabe. Es que vaya más allá de lo que es posible decir. Una investigación en realidad, una investigación seria se hace con la presencia de un abogado. Se le permite llamar a su familia cosa que según la familia de Regalado no se le permitió. Si nosotros leemos la conversación que sostuvo, regalado, este hombre que trabajaba en Claro y el Coronel de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, no vamos a ver que ellos están diciendo que están preparando un fraude, están hablando de ellos. Cuídense, él está haciendo una alerta, probablemente faltando a la ética de su empresa, pero no es un acto criminal, porque él no está probablemente para reportar eso, estaría faltando a la ética de su empresa, pero él no está diciendo, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a alterar, yo he alterado. Lo que puede pasar aquí es que se prepare lo que me dijo una señora en Sabana de la Mar, un biberón con dos teteras. Cuando hay gente irresponsable se hace eso. El hecho de que este hombre aparezca hoy golpeado en un centro médico pone en dudas toda la investigación que de ahí se derive. Este hombre no es cualquier persona. Este hombre es, le voy a decir a ustedes, el cargo que tienen Claro. El señor Manuel Antonio Regalado Martínez es el jefe de seguridad y de fraude de Claro. Y dirige el departamento donde están dirigidas las comunicaciones para la intervención telefónica legal de las personas. Y en esa condición conoció al oficial que fue a su vez director de falsificaciones de la policía. Ayer nos dieron datos adicionales sobre este hombre y la seguridad y cómo entró desde el 7 de enero en el equipo de avanzada del candidato presidencial del PRM. Pero de eso les voy a hablar mañana. Como también les invito a que lean la página 8 del periódico El Día de Hoy sobre el concurso, entre comillas, de fiscales que llegan nuevamente aquí. Y eso que dice el periódico El Día de Hoy es menos de lo que en realidad está pasando. La pena es que hay tanta gente con tanto miedo. Me despido por hoy. Hasta mañana.